Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia, Citi y Senti Internacional. Un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la Palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su Palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de la vida de Moisés y llegamos al capítulo 20 del libro de Éxodo. ¿Por qué quería Dios reunirse con Moisés? Y este texto nos da buenas y saludables razones que vale la pena recordarlas. Primero, si usted lee Éxodo capítulo 20, en el verso 20, dice, Y Moisés respondió al pueblo, No temáis, porque Dios ha venido para probaros, a fin de que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea que Dios buscaba esta reunión en el monte Sinaí, obviamente para establecer ese temor reverente que debe haber en el pueblo hacia Dios. Y déjeme decirle, ese saludable temor de Dios hará mucho, mucho para disuadernos de pecar. Porque cuando usted y yo tenemos un adecuado temor del Dios vivo, vivimos una vida más limpia. Cualquier persona que ha nacido de nuevo y que peca voluntariamente, sabe que está bloqueando momentáneamente el temor de Dios en su vida. Y usted y yo fácilmente lo podemos hacer. Cuando nos entregamos al pecado activamente, de manera consciente, echamos a un lado las grandes verdades acerca de Dios. ¿Por qué? Porque estamos suprimiendo el conocimiento de Él en nuestro corazón y en nuestra mente. Nos mentimos a nosotros mismos diciendo, no, es que esto es temporal. Sin embargo, pues, ¿qué hizo Dios? Dios usó a Moisés para revelar a su pueblo una reverencial y saludable temor de Dios en sus corazones. Miren que cuando Dios hace esto, ¿qué pasa en nuestras vidas? Desarrollamos una mayor percepción de la presencia de Dios. Cuando uno conoce al Dios de la Biblia y tiene temor de Dios en su corazón, uno dice, no, venga, esto le gusta o no le gusta a Dios, esto le agrada o no le agrada a Dios. Ya no se trata de mí, se trata del Dios al que sirvo. ¿Qué pasa cuando el temor de Dios está ausente? Pensamos que podemos hacer lo que queramos y que podemos vivir de la manera como hemos vivido toda la vida o como viven nuestros familiares y amigos. Pero si cada día en nosotros hay un temor profundo del amor de Dios, de un Dios que nos ama, de un Dios santo que no nos va a permitir que nos devolvamos hacia atrás, Él evitará el pecado a toda costa en nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que el Señor quiso establecer con su pueblo, un concepto de un Dios santo, recto, puro, respetuoso, pero un Dios donde su presencia siempre está con nosotros. Cuando usted llega, cuando usted y yo, como hijos de Dios, llegamos a la comprensión y a esa luz de Dios en nuestras vidas, entonces, por ejemplo, mire, me gustaría mucho que leyeran conmigo este texto que está en Primera de Juan. Miren y verá que cuando alguien conoce a Dios y cuando alguien tiene temor de Dios, entonces, llega a una, digamos, a un conocimiento de Dios tan claro que mire lo que nos dice Primera de Juan en el capítulo 1, desde el versículo 5, dice, Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si ve, cuando yo empiezo a concebir un Dios santo, yo me vuelvo santo. Cuando yo sé que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él, mire lo que dice el verso 6, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Si ven cuando uno llega a entender lo que estamos conversando esta mañana? ¿Qué quería Dios trabajar en su pueblo? Esto, lo que entendió Juan y nos lo escribió en esta carta. Si Dios es en luz y hemos conocido al Dios de luz, entonces tenemos que andar en luz. Las tinieblas ya no son para nosotros. Si hemos pecado, no nos engañamos a nosotros mismos, sino que reconocemos que hemos pecado, le pedimos perdón. Pero si estamos en el Señor, cometemos pecado y lo negamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Realmente esto es lo que está pasando en el monte Sinaí. En segundo lugar, quiero que le den una miradita a Éxodo capítulo 24, versos 12 y 13. Miren qué belleza este pasaje, porque fue la primera vez en toda la historia que Dios escribió su palabra. En este tiempo de Moisés. Hasta ese día la palabra de Dios escrita no existía, pero ahora Dios la iba a dejar como memoria. ¿Y esto qué quiere decir? Hombre, pues Dios quiere que usted y yo tengamos siempre sus palabras escritas. Ojo, claro que el Nuevo Testamento va más allá. Dice, además de estar escritas en una tabla, o en este caso en un papel, o en este caso en su Biblia, ahora deben estar escritas en la tabla de sus corazones. O sea que cuando hablamos de lo que Dios pretende con su palabra, Él pretende que nosotros entendamos el lenguaje de Dios. Dios las escribió. ¿Para qué las escribió? Para que las retengamos. ¿Para qué las escribió? Para que las guardemos. Por eso es tan importante cuando hablamos de la palabra de Dios, que entendamos que hay muchas formas en las que yo me puedo alimentar de la palabra de Dios. Yo siempre les he hablado de cinco básicas. La primera, oír la palabra de Dios. La segunda, leer la palabra de Dios. La tercera, estudiar la palabra de Dios. Cuarta, memorizar la palabra de Dios. Y quinto, meditar en la palabra de Dios. Mire que todo esto, ¿qué hace? Que a la hora de acercarnos a Dios y a su palabra, obviamente. ¿Cómo memoriza uno algo? Pues guardándolo en su corazón. ¿Y cómo lo estudia cuando coge esos principios y empieza a profundizar en ellos? Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios hace. Sabemos entonces por qué Dios se reunió con Moisés. ¿Y qué le reveló? El versículo 12 de Éxodo 24 nos dice cuál fue la primera revelación. Mire y verá que Dios le reveló su palabra escrita. Y lo primero que Dios le dio a este hombre que se reunió con él fue su verdad en forma escrita. O sea que Dios se tomó el tiempo para escribirla sobre la piedra. Rompió un pedazo de aquel granito del Sinaí. Lo alizó para que Moisés pudiera manejarlo. Lo esculpió y allí puso su revelación con su propio dedo. Fue una de las pocas veces que encontramos en la escritura a Dios escribiendo algo. Escribió la ley y le puso allí su autógrafo. Porque mire lo que dice Éxodo capítulo 31 verso 18. Nadie ha tenido jamás en posesión un documento más valioso que éste. Y Moisés lo tuvo. Él tuvo, podríamos decir, como el propio autógrafo de Dios mismo. Escrito con la mano de Dios. ¡Qué belleza! Una segunda revelación que pasó aquí y que está descrita en Éxodo capítulo 25. Mire y verá Éxodo 25 del 8 al 9. Después que Dios reveló la palabra escrita, ¿ahora qué hizo? Reveló el diseño del tabernáculo. Mire, que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Haréis el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. O sea que el Señor le dio al pueblo de Dios su palabra para que ellos pudieran conocer su voluntad y obedecerla. Pero luego, ¿qué hace? Le dio el diseño del tabernáculo para que pudieran venir y habitar en la presencia de Dios. Para Dios venir y habitar en medio de ese tabernáculo. Dios no quería permanecer alejado, allá arriba en una montaña. No, Dios quería hacerse accesible y presente. Pero de acuerdo con su propio diseño. Porque Él le daría a Moisés todas las instrucciones para hacerlo. ¿Qué aprendemos de estos dos pasajes que pueden parecer, digamos, como novedosos? Estos versículos sugieren que la prioridad número uno para usted en su vida, en su corazón, en su familia, el factor número uno que determinará, más que ninguna otra cosa, su capacidad para vivir, para vivir una vida de victoria, es que usted se reúna regularmente con Dios, el Todopoderoso. Nosotros hemos conocido al Señor. Hemos cruzado el Mar Rojo. Hemos atravesado el desierto. Pero quizá todavía no hemos venido a esa montaña. A ese lugar de reunión donde consistente y regularmente tengamos tiempo con el Señor. Y muchas veces, muchas veces, ese tiempo de quietud con Dios se ve embolatado o lo dilatamos. La reunión con Dios es muy importante en la vida de una persona. Y nos tiene que llevar a fortalecernos espiritualmente. A que esa relación cada día crezca. Sí veo lo importante. Por eso es que este devocional llega a usted todos los días. ¿Y por qué llega todos los días? Porque es que el alimento espiritual, para que sea efectivo, tiene que tener esa regularidad, esa frecuencia. O a lo que nosotros llamamos disciplinas espirituales. Yo les decía que este evento del Sinaí para mí era muy significativo y muy importante. Porque mire lo que va dejando el Sinaí en el corazón de todos nosotros. Mire las enseñanzas tan tremendas que encontramos aquí. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo ahora tuviera un referente muy importante. Hasta aquí no lo tuvieron. Pero a partir de este momento viene un referente muy importante. La ley y los mandamientos de Dios. Que el pueblo entendiera que ahora tenían la ley y que Dios había diseñado un lugar llamado el Tabernáculo de Reunión y su nombre lo indicaba. Tabernáculo de Reunión porque era donde Dios quería que el pueblo se reuniera con Él. Porque era el lugar donde Dios haría habitar y poner allí su nombre. Ahora, este Dios de la Biblia, obviamente, no está supeditado a un lugar y a un espacio. Él lo llena y lo completa todo. Y por eso aquí vienen unas enseñanzas claves de nuestra relación con Dios. Ojo pues con estos puntos que voy a desarrollar porque me parecen muy importantes. Uno, siempre debemos, para reunirnos regularmente con Dios, necesitamos un lugar. Sí, Señor. Ese encuentro fascinante que nos menciona Éxodo capítulo 19. Es que el pueblo fue a un lugar donde se reunieron con Dios. Este lugar era la montaña. Ese lugar era un lugar donde ellos podrían siempre tener un referente. Subir a esa montaña cada día probablemente haría maravillas para su vida, para su salud espiritual, para todo lo que ellos necesitaban. Esa cima de la montaña representaba que siempre había que pagar un precio, que allí usted encontraría una roca, que allí usted encontraría un lugar seguro. Ese lugar, para reunirse con Dios, era un lugar apartado. Era un lugar donde tenían un encuentro privado con Dios. Cuando los israelitas fueron a la montaña, ¿dónde estaban? Estaban en el desierto. Y ellos acamparon en el desierto. Y fue allí donde se reunieron con Dios. Y usted y yo necesitamos un encuentro para poder acampar. Es decir, una morada donde usted pueda tener un encuentro cara a cara con Dios. Usted debe proporcionarse a sí mismo ese lugar. No sé, de pronto su cuarto, alrededor de su cuarto, qué sé yo, un escritorio, una lámpara, su Biblia. Todos esos elementos son importantes. Por ejemplo, poder cerrar la puerta. Es como un sitio. Dios está en todas partes. Pero yo insisto, la vida devocional es apartar un tiempo para estar con Dios. Y además de apartar un tiempo, antes de apartar un tiempo, yo creo que hay que apartar un lugar. Yo les he explicado a ustedes muchas veces que eso de... Es que yo oro todo el tiempo, yo me mantengo en oración. Porque hay gente que mentalmente ora. Yo sé que eso es bueno. La Biblia dice que oremos en todo tiempo. Pero el tiempo a solas requiere un lugar aparte. Entonces, por eso, la primera característica de la que vamos a hablar es esa. El Señor cuando enseñó a orar en Mateo 6, dijo, cierren la puerta. Está hablando de un espacio. O sea, que hay un lugar que encontrar para estar en la presencia de Dios. Y yo creo que el lugar, no lo voy a describir. Porque no tengo necesidad de describirlo en términos físicos. Yo estoy hablando de un lugar donde realmente usted sienta paz. Un lugar donde usted se pueda encontrar con Dios y pueda hablar con Él. Búsquelo. En segundo lugar, usted necesita estar preparado. Y así fue. Uno no se puede acercar desenfrenadamente a la presencia de Dios. No. Usted no puede simplemente venir y decirle, Dios, aquí estoy. No. El corazón necesitaba estar preparado. Y se los expliqué muy claramente en los dos últimos devocionales. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Que nos preparemos con un corazón limpio. Que nos preparemos para estar cada día en su casa. El libro de Éxodo nos dice que el pueblo de Dios expresó su disposición en obedecer. Y estuvo muy bien para comenzar. Y dice la Biblia que cuando le dijeron al Señor estoy dispuesto. Entonces el Señor le dijo, bueno, ustedes tienen que consagrarse. Ustedes tienen que limpiar sus vestiduras. ¿Cuál es el secreto para que Dios oiga nuestra oración? Un corazón limpio. Un corazón recto. Entonces, en segundo lugar, usted necesita preparar su corazón. Entonces, recomendación. Cuando se acerquen a Dios, pidan perdón por sus pecados. Con el pasaje que acabamos de leer de primera de Juan capítulo 1. Háganlo. Dígale a Dios que lo limpie, que lo perdone. Dígale a Dios que usted quiere tener un espíritu y un corazón limpio para acercarse a él. En tercer lugar, para oír a Dios, usted necesita las escrituras. Y aquí viene un punto muy relevante y es, mire que Dios le dice a Moisés. Toma estas verdades escritas e instruye al pueblo. ¿Y cuál era el objetivo? Que fueran palabras claves, claras, fácilmente discernibles. Así es. Cuando usted se reúna con Dios, abra las escrituras. No confíe en su memoria. Ni en las páginas que ya ha subrayado. No. Dígale al Espíritu Santo que le hable cada día. Porque cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo hable, entonces la palabra de Dios será clara. Entonces, abra la palabra de Dios. Porque lo que Dios le dijo a Moisés es, yo quiero que estas palabras se las enseñen al pueblo para que el pueblo las guarde y las obedezca. Entonces, ¿no es cuál es el problema de la gente hoy día? Que la gente no tiene la palabra de Dios. Y al no tener la palabra de Dios, obviamente no tienen una guía para moverse. Y por eso es que viven en pecado y no agradan a Dios. Otro punto importante para recordar lo que Dios dice. Y es que usted necesita un diario. Sí, algo donde usted registre día a día lo que Dios le habla y le enseña. Si algo me alegra, por ejemplo, es ver hoy la gente como ha usado la agenda de devoción almana. Es increíble los hábitos que han aprendido la gente, por ejemplo, leyendo y escribiendo un pasaje. Eso es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. No solo leer, sino el ejercicio, por ejemplo, de responder una pregunta. Porque eso genera más inquietud, mayor conocimiento, crecimiento. Entonces, yo sí algo me alegra en el corazón es oír a la gente como la agenda le cambió su manera de leer la Biblia, de estudiar, de conocer a Dios. Porque cada día están escribiendo. Son palabras, son preguntas muy sencillas, pero son preguntas que nos llevan a crecer espiritualmente. Entonces, yo le invito a que siempre tenga un diario. Todo lo que vaya leyendo, o utilice la agenda devocional, coja las preguntas que están allí, resuelva, lea el texto, resuélvalas. Y también, cuando escuche el devocional, escriba, vea, cuál es el punto central de lo que habló el pastor hoy. Cuáles fueron los puntos claves que él desarrolló. Le cuento que estudiar y escribir es lo que más hace que uno avance en el conocimiento del Señor y de su palabra. Vamos a orar, Padre, qué belleza estudiar estos pasajes de la Biblia. Qué alegría en el corazón. Por ejemplo, todo esto que pasó en Sinaí. Y sobre todo, ese lugar de encuentro. Quiero decirle que Dios cada día quiere tener un encuentro contigo, como su Hijo. Así que separa siempre un lugar. Haz de este sitio un lugar especial donde tú oigas la voz de Dios. Lea la palabra, subraya y escribe lo que Dios cada día te enseña. Tu vida y tu comunión con Dios serán otra. Cambiará del cielo a la tierra. Porque precisamente lo que Dios está buscando conmigo es una relación. De comunión, de amor y donde su presencia esté con nosotros. Padre, te entregamos este día. Ve delante de nosotros, guárdanos, susténtanos. Y gracias de verdad por amarnos con el amor eterno y extender cada día tu gracia sobre nosotros. Nos encomendamos a ti y a tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Mañana los espero en nuestro viernes de oración en Maná. Amén. 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 Gracias por ver el video